En esta instancia lo que queremos brindar es algunas pautas a las mamás que están cursando su embarazo, no importa si es el primero, si segundo, cuántos hijos tienen, pero en lineamientos de motivos de consulta. ¿Por qué una mamá tiene que consultar en la maternidad de la institución? A veces de repente cuando se tiene esa experiencia anterior es un poco más sencillo, pero si estamos transcurriendo el primer embarazo a veces puede complicarse un poquito y podemos tener necesidad de consultar más de una vez y es completamente normal y siempre serán bien recibidas. Pero básicamente tenemos cinco motivos puntuales. Primero que nada, hablamos de las contracciones. Si fuimos a las charlas de preparación para parto que la institución está brindando y a las cuales recomendamos, vamos a hablar de que tres, cuatro contracciones en diez minutos es motivo de consulta y que durante una hora se me mantengan con esa frecuencia. Ahí venimos. Primer motivo. Segundo motivo. Pérdida de líquido. Es que rompimos la bolsa. Nos damos cuenta porque si estás parada, mamá, vas a empaparte, corre líquido por las piernas. Si estás acostada, vas a dejar un charco en tu cama. Eso es que rompiste la bolsa. Nos fijamos en la hora en que eso ocurrió, el color de ese líquido que estamos perdiendo y venimos a consultar inmediatamente. Otro motivo es pérdida de sangre. Y sangre me refiero a sangre roja, rutilante, como de menstruación. A diferencia del tapón mucoso, que como su nombre lo dice, lo vamos a ver, puede venir con algo de sangre, pero lo vamos a ver bien como en esa consistencia de moco. Eso es tapón mucoso, no es necesario consultar, pero si es esa sangre roja como menstruación que puede tener coágulos, eso es motivo de consulta inmediata. Tampoco me interesa cómo están las contracciones. Al igual que la pérdida de líquido amniótico, no me interesa el tema de las contracciones. Me vengo a consultar enseguida, es motivo de consulta inmediato. Ahí llevamos tres. Otro motivo es la disminución de movimientos fetales. Cuando los chiquitos dejan de moverse, mamá, comemos algo dulce, si está permitido, si de repente cursás con una diabetes gestacional o sos diabética, vas a comer algo de lo permitido, pero que comas algo y esperes dentro de esa primera hora que tu chiquito se mueva. El bebé se tiene que mover siempre, esto de que debe de estar por nacer porque no se mueve, no es un mito. Los bebés se tienen que mover siempre, intercalan, periodos de sueño con periodos de movimiento, pero al comer algo dulce, estimular a ese niño, tiene que moverse. Si pasó esa hora después que se ingirió ese alimento y no se mueve, es motivo de consulta inmediata también. Entonces ahí teníamos las contracciones, pérdida de líquido, pérdida de sangre y disminución de los movimientos fetales. Tenemos también por otro lado, si tú sentís dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, que veas como lucecitas, algo que de repente nunca te había pasado, que te llame la atención y venís y consultás. Con todas estas pautas podemos estar previniendo un montón de cosas y que nos ayudan a intervenir en una forma oportuna. Si te queda alguna duda o si querés recabar más información, podés estar entrando a nuestra página de ACE, acompañando el Buen Nacer, ahí vas a encontrar un montón de información más para nutrirte y seguir avanzando en este precioso camino de dar vida a la vida. Gracias.